bien buenas tardes buenas tardes y muy buenas tardes tenemos acá un paquete de instrucciones que vamos a utilizar para mostrar cómo hace pandas para ocultar determinadas filas a la hora de desplegar un data frame vamos a explicar cada uno de estos efectos bien antes que todo vamos a repasar la estructura de lo que hemos estado haciendo primero importamos e invocamos panda con el alias pd en este caso también tenemos la importación de una librería adicional que se va a llamar random para algunos ejercicios que vamos a hacer y el archivo que vamos a leer se va a llamar data 0 puntos csv va a ser leído por pandas y va a ser cargado a un data frame que se va a llamar nomdf entonces desde el data frame vamos a poder imprimir las columnas es decir el nombre de las columnas que aparecen en el documento y en el contenido decir en él en el material digital que vamos a inspeccionar y también vamos a poder inspeccionar la estructura de las filas de manera fácil básica y sencilla vamos a correr estas dos instrucciones fundamentalmente y vamos a esperar su resultado y ahora vamos a observar cuál es el efecto que vamos a obtener la ralentización se debe a la memoria ram de este equipo no es un problema típico o básico de pandas y menos de país entonces podemos ver claramente que el primer comando nos despliega el nombre de las columnas tenemos la columna id nombre apellido género actividad salario y estas son estos son objetos de python en su tipo es objeto de python mientras que las filas en la columna en la columna id hay mil registros en la columna nombre mil y así sucesivamente y las cantidades que están indicadas acá los resultados que están indicados acá pues son valores enteros bueno y para resumir tenemos un data frame que contiene seis campos que están organizados en columnas y tenemos para cada campo mil registros es decir mil filas en todo el data frame esto este data frame obtuvo esta información la obtuvo directamente del archivo csv con el cual nos conectamos por medio de la función red y 11 sv la primera parte de nuestra explicación va a ser comparar el comando head sin ningún parámetro con el comando head pero incluyendo la función drop vamos a observar ya tenemos aquí la corrida para no interferir con nuestro con nuestra memoria ram y podemos ver que lo que tenemos aquí en la primera parte que estamos señalando es el efecto del comando head tenemos los primeros cinco registros desde el registro 0 pero si declinamos si declinamos es decir si solicitamos que se oculte el registro 0 vamos a ver el efecto nos muestra los primeros cuatro registros sin incluir el registro 0 este es el efecto del primer de la primera prueba donde estamos aplicando el la instrucción drop o la función drop en esta segunda prueba vamos a comparar el comando head el despliegue de la cabecera de la del data frame sin ningún otro agregado y con el despliegue de la cabecera pero declinando una lista de una lista de registros vamos a ocultar el registro 0 el registro 2 y el registro 4 la corrida la tenemos aquí a la vista y tenemos para observar el efecto del comando head sin ningún otro agregado sin ninguna otra invocación y podemos comparar efectivamente que si pedimos que se oculten ciertas filas pedimos que se ocultará la fila 0 la fila 2 y la fila 4 efectivamente él solo va a mostrar con el comando el comando head va a mostrar únicamente aquellos y aquellas filas que no están incluidas en esa lista de exclusiones no y invocando el comando head con 10 registros solicitándole que muestre 10 registros desde la parte superior de el data frame vamos a pedirle también que excluya los registros que tienen la numeración 1 3 5 7 9 según bandas vemos la situación original sin utilizar él la invocación a la función drop y vemos que si pedimos le pedimos a pandas que excluya ciertos números de registro efectivamente los ha excluido y observamos acá que ha excluido precisamente el 1 el 3 el 5 el 7 y el 9 y nos está mostrando el 0 el 2 el 4 el 6 y el 8 no debemos confundir pues entonces estos números que estamos declinando o ocultando con los números de identificación que aparecen en la primera columna del documento csv en este siguiente experimento lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir en la cabecera es decir en la parte superior del data frame 20 registros eso lo tenemos indicado acá y luego con una rutina vamos a crear una lista primero la declaramos como lista vacía y esa lista la vamos a llenar con 10 valores aleatorios entre 0 y 19 y luego le vamos a pedir a a pandas que elimine los registros que están en esa lista la lista la lista va a pasar acá al comando oa la instrucción drop como precisamente eso una lista pero en este caso es una lista aleatoria y la el parámetro axis igual 0 quiere decir que la eliminación se va a hacer sobre los números de las filas de las filas de las filas veamos el resultado de esto ya lo tenemos aquí a la vista este es el comando head invocando 20 20 registros efectivamente no hay ninguna en el ocultamiento ni la declinación de ninguno de ellos y después de haber aplicado el segundo comando vamos a ver que nos excluyó aleatoriamente por ejemplo acá nos excluyó el 0 el 1 el 2 nos dejó el 3 nos excluyó el 4 el 5 luego viene esto secuencialmente nos excluyó el 10 el 12 nos excluyó el 14 nos excluyó el 16 y el 18 volvimos a correr nuestro programa y vemos pues que tenemos ahí excluidos el vamos a ver el 3 el 4 el 6 el 8 tenemos el 10 11 12 13 14 15 solamente esos quedaron excluidos y en el caso anterior pues vimos que excluyó una menor cantidad de registros porque obviamente en la lista habían valores repetidos no se podía excluir dos veces el mismo valor interesante ahora esta nueva corrida nos excluyó el 2 el 3 el 5 el 7 el 9 el 11 tenemos el 12 13 14 falta el 15 y falta el 18 y el 19 con esto concluimos este experimento utilizando el método drop para ocultar filas